He mucha con Malaga, a la camisa Cu esta cosa opi, comía que hay atrás He mucha con Malaga, a la camisa Cu esta cosa opi, comía que hay atrás A vos me abandoné, a vos me baila que Esta cosa turrente, comita sirvi más A vos me abandoné, a vos me baila que Esta cosa turrente, comita sirvi más Un comique bonavisa, andorí para Vos saco a ley aquí, vos saco a ley aquí Vos saco a ley aquí, no que nada Mucha no molestia, no me fella Mucha no molestia, no me fella Mucha no molestia, no me fella Vela que mi viva, a mi comi dushi Vela que mi viva, a mi comi mami Vela que mi viva, a mi comi fake Envidioso botar, envidia botar Envidioso botar, envidia botar Baya la fuchi, que agua fria Hay paica, esta batata Mucha aquí molestia, mucha no molestia Mucha no molestia, mucha no molestia Mucha no molestia, mucha no me fella Esta cota tu rende, no viste a sirvi más Agua m'abandonele, agua no baila que Esta cota tu rende, no viste a sirvi más Un comique bonaliza, andorí para O saco a ley aquí, o saco a ley chaki O saco a ley aquí, no que nada cubo más, no, no Bucha no molestia, no me felan Bucha no molestia, no me felan Bucha no molestia, no me felan Ay, la gami viva, a mi gumi dushi La gami viva, a mi gumi mami La gami viva, a mi gumi fake Envidioso votar, mucha envidia botín Envidioso votar, mucha envidia botín Paya la puchy, mucha, en agua frío Ay, pay que esta batata, a ti molestia Mucha no molestia, no me felan Mucha no molestia, no me felan Ay, la gami san Cu esta cosa, opi, tu mi acá y atrás Ay, la gami san Cu esta cosa, opi, tu mi acá y atrás Aguón abandonele, abuón a baila que Esta conta tu rende, no me está sirvi más Aguón abandonele, abuón a baila que Esta conta tu rende, no me está sirvi más Un conmik que bonaliza, antoripará O saco a ley aquí, o saco a raimón aquí O saco a ley hecho aquí, no que nada cubo más, no, no Mucha no molestia, no me felan Mucha no molestia, no me felan Mucha no molestia, no me pela Ay la gami viva, a mi cum mi tushi La gami viva, a mi cum mi mami When la gami viva, a mi cum mi panky Envidio so botar, da evidia boutique Envidio so botar, da evidia boutique Pa la pucci, a hua frio Ay pay casca batata, doc de molestia Mucha no molestia, no me pela Mucha no molestia, no me pela Mucha no molestia, no me pela